¡UHUHU! ¡Quítate! ¡Pues vaya gracia! ¡Quítate que me plazo! Esto es para machacar Machaco, machaco, machaco ¡BOOM! Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de LEGO Jurassic World Que es el nuevo título que el día de hoy El día de hoy vamos a probar este nuevo título Que acaba de salir apenas con la película El 12 de junio me parece Pero que pinta para hacer un juego Un juego muy bonito Porque personalmente los gráficos de los juegos de LEGO Miren, observen En serio, si están viendo el video en HD Me gusta mucho, ¿eh? Me gustan mucho los gráficos que le ponen a este juego Porque igual no son la gran calidad de gráficos Pero... Pero sí parece que estás jugando con muñequitos Es lo que me simpatiza Aparte de que la historia es una combinación entre Jurassic World Y Jurassic Park Que son las dos películas Y... Bueno, nada Vamos a probar el juego Estoy checando los gráficos Porque, como ustedes saben, yo juego en PC Y estoy checando que todo esté al tiro Bien Vámonos a nueva partida Y empezamos aquí Seguro que quieres guardar la partida Sí, quiero comenzar el juego ya Guardando partida Pues guárdala Guárdala La función de auto guardado Usará ahora la partida Una Bien Bien Comenzamos Con una cinemática Y casi estoy seguro De que van a salir con una pensada Sí, ya decía yo Ya decía yo Jurassic World Oh, mira, trae Una fusca de mono Esperado para el ataque Y en esa cajota que traen Un Raptor Traen un Velociraptor en esa cajota Bien Les mandaron un Velociraptor por paquetería Fusiles eléctricos Cargados No, pues con ese personal Cuidado con ese personal Porque chance Y al rato se andan escapando los dinosaurios Digo, nada más Es un comentario Es un supositorio Es una suposición De que si De que si siguen con ese personal Chance Y después Se escapan los dinosaurios Hasta que se instale el nuevo generador Ok Yo agarro moneditas Porque sirven para Para Casi compensa el peligro Y la unidad Pues no sé para qué sirven Pero sirven para algo Estas moneditas Supongo Y cierro un puesto Oh, salen más moneditas Y cierro un puesto Bien, salen más moneditas todavía Aquí hay otra Más moneditas Con permiso Con permiso Con permiso Uy, sí le puedo subir Ah, caray Pero esto se Se Oh, ya me atoré Reversa 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 De reversa mami De reversa mami Aquí No, creo que Ni siquiera ocupo esto A ver, rompo esto Esto es un generador Así que esto debe De Sí, mira Uh Digo, con este Hago un generadorcito Habrá que ponerle marcha Con la picana Y ahora con la picana Bien Yo no tengo picana Pero igual Oh, sí Cambio de personaje Aquí le meto En serio El juego Para los que ya Llevan más tiempo en el canal Saberán que estuve subiendo La serie de Lego Marvel Super Heroes Y técnicamente es el mismo juego Nada más que con diferente historia Pero el modo de juego Es muy parecido Se parece muchísimo La verdad El modo de juego Por lo menos a mí Se me hace idéntico El modo de juego Juega igual Igual Y de hecho creo que hasta puedo Disparar con la pistola De este mono A ver Saco pistola Sí, mira Uh ¿Ya ves? ¿Ya ves? Puedes disparar con este mono Bien Fusiles eléctricos ¿Qué barbaridad? ¿Quién destrozó los carriles de la jaula? El Raptor no se mueve Hasta que lo arreglemos Metí un plumazo Pum, pum, pum Oh, mira Tumbió una lámpara Sin querer Ok Entonces así se reconstruye el carril Oh, pero faltó una parte Faltó una parte ¿Dónde está la otra? A ver, tú Oh A punto No, la verdad Si es igualito al Acá hay que es eso Oh, huesitos de dinosaurio Bueno Bueno, algo es algo A ver, tú mono Aquí te ocupo Para que le metas Caña a esto Métele caña, papi Enseñales De qué lado Máscala Catacha Vamos por este lado Aquí hay otro Bien Y esto Pero esto nada más Prende luces Y eso como para qué sirve ¿O qué? Oh Prendo estas cosas Llevo dos de tres Llevo dos de tres Igual si encuentro la tercera Me dan un premio O me dan un bono navideño O algo así, ¿no? Vengo por acá Por acá no puedo pasar Por acá no puedo pasar Oh, aquí Aquí, aquí, aquí Adiestrado Adiestrado Oh, se necesita otro personaje Oh, oh, oh Entonces Quiero pensar Que este juego También tiene Modo libre ¿Saben? El juego También debe de tener Modo libre Porque si allí Te está pidiendo Otro personaje Aquí está el otro generador Mira Aquí está Si allí te está pidiendo Un personaje Que obviamente Aquí no tienes Significa que el juego Tiene modo libre Y me voy a poder mover libre Por todo el parque Cuando yo quiera Y como se me pegue Mi regalada gana Como se me pegue Mi regalada gana ¿Por qué te enojas el silo? No, no, me enojo Me emociono que es diferente Me emociono que es diferente Vamos agarrando moneditas Así ¿Cómo funcionaba este panel? Vamos Bueno, vamos por este lado Y aquí hay algo ¿Qué? Ah, ok Este es el mono Que lo tiene que hacer Uh Aquí Dejo apretado B Ok Sigo el caminito Sigue el caminito Sigue Sigue Camina Algo estoy buscando Por favor Dime que es la siguiente parte Del panel No, son unos huesitos Ah, no Si es la siguiente parte Del panel Bien Listo Ya con eso Bien Ya con eso Podemos mover al velociraptor Tranquilos No sean collones No sean collones Tengan 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 bien puestos Los Pantalones Y muevan esa caja Andenles Andenles Ok Parece que como que Les tengo que ayudar Oh, sí Les ayudo Empújenle Empújenle Todos Viene, viene Y allá arriba Está el monito Con sus lucecitas De viene, viene Viene, viene No, si te digo Que puro personal Aquí Que no sirve Para nada A ver Déjate enseño Chavo Arriba Izquierda Abajo Bien Arriba Izquierda Abajo Bonito Bonito Así funciona esto Apenas se inauguró El triste parque Y ya empezamos Con problemas técnicos No, no, esto pinta feo Y luego con este Personal ineficiente No me sorprendería No me sorprendería Que Que se escaparan Los dinosaurios En algún punto De la historia No sé Es un supositorio No quiero hacer spoiler Ni nada Pero Pero es una suposición Según lo que está Empezando a suceder Me parece como que Se van a escapar Los dinosaurios No sé por qué No, no metas la mano Mono No, no metas la mano Mono No, no, no Sáquenlo Sáquenlo Que lo dejan sin dedo Lo van a dejar manjo Este mono Menso Y dándole de trancasos Al velociraptor Dispárenle ya Dispárenle ya Deja vu Dispárenle Bueno Esa historia Ya se terminó Eso es todo Eso es todo Amigo No No es un rato Es una bicicleta No Pues es que Los dinosaurios También hacían ejercicio En alguna de las otras Excavaciones En alguna de las otras Excavaciones Estos Son los del otro Jurassic Park Bueno Más bien Estos son los de Jurassic Park Aquellos del parque Son los de Jurassic World Y estos Son los de Jurassic Park A ver aquí Oh Guardar partida Guardar partida Y continuar Perfecto Perfecto Llevamos 8 minutos de video Porque ahora si puse el cronometro No teníamos idea Que los dinosaurios Tenían cultura Menos un sistema monetario No seas baboso Mono Por favor Decirme otra vez Que méritos hiciste Para estar aquí Si exacto Personal ineficiente Aquí Personal Ineficiente allá De todos lados Usa Una Una paleta Una pala Como la que tiene El del gorrito Para acabar Estas En estas áreas Ok Aquí Oh Tengo una pala Bien Excavo Excavo Libero los huesitos Estaba ahí Estuve tan cerca Ni modo mono Se te durmió Que quieres que yo haga Yo soy chido Y tu no Tu no lo encontraste Y yo si Y el que lo haya Se lo queda El que lo haya Se lo queda Ok A ver Me subo Oh mira Equilibrista Salió la chava Equilibrista Salió la chava Brincas para acá Supongo que golpeas esto Si Y armas esto Si Unas escaleras Bien Perfecto Ahora Con las escaleras Ya puedes subir tu Mono del gorro Subes por favor Vienes de este lado Golpeo esto Golpeo esto Golpeo esto Y Oh Se ensambla Se ensambla Que vas a ensamblar No se que rayo sea eso Pero Algo ensamble Oh y me dijo Que uno de cuatro Creo Uno de cuatro O cuantos dijo Creo que dijo uno de cuatro Lo que significa Que tengo que encontrar más Compuesto La clave de este juego Es eso Romper cosas Porque No sabes Cuáles se pueden ensamblar Y cuáles dos Entonces Tú rompe todo Rompe Ahora habrá que armarlo de nuevo Bien Yo lo armo Soy rapidísimo Miren El Speedy González De la ensamblada Que este Geográfica Paleontológica Paleontológica ¿De dónde saque eso? No tengo idea Hasta acá Muchacha Y esto solamente es para alcanzar Esos huecitos de allá Supongo Porque no creo que llegue hasta arriba No Vámonos De regreso Vas de retache Oh rompuesto Que es una hierba nada más Pero tiene dinero ¿Por qué? ¿Quién sabe? Oye en serio Que qué bonitos gráficos Si lo ponen en HD el video Pueden ver la tierra y todo Y se ve Se ve muy bonito el video Se le olvidaron las tijeras Se le olvidaron las tijeras Dice Un objeto filoso Como la No sé que sea Se puede usar Para cortar Sogas y lianas De Lego Ok Nunca es tarde Para aprender a Tal vez sea un as de guía Un as de guía Bueno Al parecer yo no tengo eso Porque si no El chavo ese me daría permiso A ver rompo esto Bien Y no puedo ensamblar nada Rompo esto Oh aquí hay otra de esas cosas Los doctores Adler y Grant Nos pidieron que tuviéramos Cuidado especial con este Oh no Ese no es A ver esto Rompo 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 todo Rompo todo Rompelo Rompelo Como si fueras Hulk muchacha Tienes que romperlo todo Devastación Pero uno no sabe Qué cosas se pueden ensamblar Cual es A ver ahora cambio al otro mono Porque este es el que ensambla Ahí viene Oh un carrito Esto es un carrito Una pulidora Parece una pulidora Este Este parece una pulidora Bueno Me puedo subir a él Pero Hay más cosas por acá A las cuales parece que no tengo acceso Ok Entonces Me subo Y ñaaaaa 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 Ah claro Usted da Un buen ejemplo La próxima vez me traigo Una arena Ahora Excavo Perfecto Oh Ahí hay uno azul Y creo que esos azules Te dan más Oh Bien Excavale 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 Como Como si de eso Dependiera tu vida Podré trepar Es que La chava creo que Brinca más alto Si mira Por alguna extraña razón Hace pilates esta chava Esta chava hace pilates Porque mira Mira nada más que saltote Se avienta Bueno Pero aquí no llego Y necesito Al otro A ver El del gorrito Ensamble ahí Viento Una garra retráctil De 15 centímetros Que corta como una cuchilla Oh Ahí está la garrita Ahí está la garrita Que ocupábamos Para la cuerda Ya se cortó El baboso Bueno Allí está la garrita Que ocupamos Vamos a intentarlo Otra vez Odio las computadoras El sentimiento es mutuo Odio las computadoras Bien Ya puedo romper eso Con permiso Me dejan moverme Si o no Me enseñan la caja Como media hora Nada más para Oh Oh Aquí ocupo el cochecito Hay cosas para desenterrar No me había dado cuenta No me había dado cuenta Vamos Run Con permiso Con permiso Porque los excavo a ustedes Aquí hay una cosa Una monedita Y aquí hay otra cosa Vientos Más moneditas Ahora Agarro estas dos Oh Valen por mil Las azules Las moneditas azules Valen Por mil Vamos 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 Por acá Oh Mira Se ha hecho un clavado Inténtalo tú Yo si puedo Mira Cuidado Esa cuerda Está sujetando Lo que sería ¿Cómo se llama? No me importa Lo tengo en la punta De la lengua Equipo delicado Eso es Está sujetando Un montón De equipo delicado Perdón De todos modos No le hace Lo voy a romper Ah no No se rompe Nada más es para subirme Por acá Bueno Bueno Al cabo que ni quería Al cabo que ni quería ¿Un qué? Bueno Vamos por acá Por un caminito Yo te fui a buscar Uy Ahí hay una cueva Claro Ya sé cuál es el problema Debería tener dos ruedas En vez de una Y un manubrio Por eso te caíste Dave No tiene manubrio No pues Qué inteligentes Estos muchachos Oh No me puedo meter Parece que le tiene miedo A los hoyos Este señor Le tiene miedo A los hoyos Aquí Aquí Al parecer Necesito otra llanta Y se la voy a tener Que quitar a esta cosa Sí Ya decía yo Oye Está muy lógico Este juego Bien Me gustan los juegos lógicos Gracias Se lo pongo Sí Supongo que así Dejará de inclinarse Y de dar vueltas Todo el tiempo Ahora Aquí dice algo Un objeto filoso Bien Vientos Vientos Pégale Pégale Corta el bambú Corté todo el bambú Que creo que era bambú Si no pues eran Una especie de cactus O algo así ¿Qué es esto? Ah es el maniubrio Es el maniubrio Es el maniubrio Vamos por acá Maniubrio Y esto lo rompo Y esto lo vuelvo a romper Y esto lo ensambro Ya llevo dos Dos de cuatro Bien Esto también se rompe Rompiendo todo a diestra Y siniestra No manches Qué bonito juego Qué bonito juego Le pongo el manubrio Ahora sí es un scooter Se dispara el radar al suelo Y el hueso devuelve la imagen Oh qué onda Le pegué a la chava aquella Quítate Pues vaya gracia Quítate Que te plazo Esto es para machacar Machaco 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 Pum 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 Quítate mono Estás estorbando Con una Y ahora Con una guitarra Tiene una guitarra esa cosa Quién sabe por qué rayos Jejeje Ya llegó el viejito De Jurassic Park Qué onda Oh Ah ok Es para que nos subamos con el viejito Bueno Moneditas 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 Ah pero la que se puede subir Es la muchacha esta Bueno Súbete tú Y con esto Algo debo poder ensamblar Oh mira Otro dinosaurio Ah no Qué es esto Oh es un trampolín Voy Voy Bien Ya subí Ahora Yo sigo rompiendo cosas Perdón si me entretengo rompiendo cosas Creo que esto de romper cosas Me quita demasiado tiempo Voy a A dedicarme Oh Esto si parece importante Esto si lo voy a romper Porque parece importante Había otros huesitos de dinosaurio allí Aquí hay como una especie de casa Ajá Aquí esto es para mí No No es para mí Es para el del cabello negro Oh Qué pasó Pero quién se ha creído que es Ah Ja ja John Hammond Tengo una isla Una especie De reserva biológica Es espectacular No reparé en gastos Nuestras atracciones Volverán locos a los niños Si pudiera convencerlos De que avalaran al parque Podría volver al Tajo ¿Qué clase de parque es este? Uno hecho a su medida Mira un zancudo de legos Así que ustedes Desentierran dinosaurios Ja ja Pues Lo intentamos Ja 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 Tendrán que acostumbrarse Al doctor Malcolm Sufre de un deplorable Exceso de personalidad Para ser matemático Caos Soy un especialista en caos Qué bonito Qué bonito Qué bonito se ve Prólogo Nivel completado Juego libre desbloqueado Juego libre desbloqueado ¿Ya me puedo mover libremente por la isla? ¿En serio? 100% No 90% Me faltaron Bueno para eso se rompen las cosas Pero en realidad yo no veo mucha importancia Desbloqueas personajes Desbloqueas cochecitos Zancudo De lejos desbloqueado Un bloquecito dorado Desbloqueado Continuar historia Vámonos para allá Vámonos para allá Vamos para allá Perfecto Isla nublar Jurassic Park Oh estamos en el Jurassic Park Este no es el Jurassic World Este es el Jurassic Park O sea que voy a hacer Ah A la izquierda Ahí está A la izquierda Jurassic Park A la derecha A la derecha Jurassic World Ah mira que bonito O sea que puedes hacer cualquiera de las dos historias La que se te pegue tu gana Si vas a la izquierda Haces historias de Jurassic Park Si vas a la derecha Haces historias De Jurassic De Jurassic World Buenos días señores Bienvenidos a Jurassic Park Buenos días Gracias por elegir Mundo Jurásico Mundo Jurásico Bien bonito Oh Que bonito juego eh En serio Mira ve que bonitos gráficos La cascada y todo Chulada de juego eh Allí incluso Se alcanza a ver un rayito de luz Así Va a ser La miniatura Del video Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y Síganme en las redes sociales Para que me dejen sus peticiones Para que me dejen su punto de vista Y yo me despido Nos vemos la próxima Chiao Uh Me voy a volar la cabeza con las hélices Clavado Me quiero echar un clavado al río Uh Ah si pudo Ay me ahogo Ha Ha Un clavado al río Un clavado al río Un clavado al río